El presidente es todo independiente, buscando el primer gol de la noche, Martínez, el centro cerrado, pesado, no hay que estar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos carajo! ¡Gol! ¡Vamos mi nivel querido! ¡Gol! ¡Vamos mi nivel querido carajo! Primer palo... ¡Leguito, avalanta! ¡Vamos, Leguito, avalanta! Elguín la tocó a mitad de camino, Triusi, para mi sí la había peinado. Veremos si alguien la tocó a mitad de camino. Alguien la tocó a mitad de camino. ¿Aquí más Triusi? Sí, debemos aportar el corte. está volando a través a ver Yushi, de Rosa Caillou ¡Avando Yati! ¡Aquino! ¡GOL! ¡Albeis competiente! ¡Aquino ayuda! ¡Colada sobre Aquino, señores! 30 minutos a un primer tiempo ¡Infanta el partido independiente! ¡1, Río, 1! Aquí aparece Cristian Rodríguez Rodríguez, busca pie, está gol Gol La puta madre Lo hizo Aguero, 22 minutos señores Concha mi madre, dale loco Llegan a River, 2 a 1 Respetió River, apretando bien arriba Y aquí Belites le comió la espalda al presidente de Sábado Mercado ¡Gol, mi estrella ya, 3, 2, 1! Centro, Fuerza, la conmigo ¡Gol, mi estrella! ¡Abandonate! ¡Gol, mi estrella! Centro que va al segundo palo, atención Ahora metieron aquí, no, fuerza ¡Gol, mi estrella! 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 La vista apuesta, 6, 6, 6 de junio Señores,いstas al 7ps Detente de joder, la puta madre ¡Hazte lo que quiere! Para cooperar Independiente en las cercanías del área de River ¡Gol! ¡Gol de River! ¡De culo lo hicimos! ¡De culo! Empezamos jugando feo este año, chico. Hay que mejorar mucho. Tenemos un año para pelear de todo. Vamos, muchachos. Acompañarnos todos juntos en el 2016. Vamos, River. Esto recién empieza, tranquilo.